¿Qué pasa es que hay una tensión entre maratonistas y madres, ¿cachai? O sea, hubo, 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 hubo heavy, al punto que las autoridades tuvieron que pronunciarse al respecto. Bueno, sí, pues sí se vio el gobernador. Claro, ¿cómo se manifestó esa tensión al punto que le llegó a Norrego? Sí. Importante, pero, no sé, yo como madre, no soy deportista, pero bailo, entonces entiendo que ya hay veces que uno quiere tener el espacio para practicar su deporte, su ejercicio. Y por lo tanto eso. Sí, pero, o sea, a mí lo que me llama la atención es que se transforma en debate porque además paquenemos con cosas y la cuestión ha sido permanente, ¿cachai? O sea, todos los años es, de hecho, igual yo miraba ayer en Twitter que algunos señalaban, decían, mira, si no fuera el Día de la Madre, que fue lo que dijo el gobernador Orrego, dijo, ya, ¿sabéis qué? El tema del Día de la Madre, en realidad, nunca más, fue así, nunca más haremos que la Maratón de Santiago. Dejaré la vida, dejaré la vida para que esto no vuelva a suceder. Sí, pero es que ahí chocaste con la Iglesia, o sea, la madre, el Día de la Madre, yo creo que todas las otras tensiones siempre han sido como media soterrada, muchas, no puedo pasar, pero es que sí, ya, pero es que siempre hay, o sea, a ver, si se arma una cuestión de, ya estamos al aire, parece, sí, saludamos a todos, aprovechamos de saludar. Hola, ¿cómo están, chicos? 32 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, espérate, solo para ir un poco cerrando en esta conversación que teníamos con Ale, que el, o sea, cuando tú haces un evento de gran envergadura, uno podrá calificar si le gusta o no le gustan las maratones, yo no he corrido ni los 500 metros, o sea, ¿cachai? Esas cosas de 10K, 21K, me parece... 500 metros son 5 cuadras, no, ni una, ni una. No, 5 cuadras, me puedo morir, no llego mañana. Entonces, ya, pero lo que digo es, sea cual sea el evento, porque a mí me gustan más algunos eventos, más culturales, este es deportivo, bueno, pero en realidad si solamente voy a valorar cuando hay, por ejemplo, evento cultural, pero voy a decir, ay, mira, todos estos desplazamientos, me moré una hora, llegué tarde, tenía cuestiones que hacer, ¿por qué no lo hacen afuera de Santiago, en otros lugares? Porque justamente es loco, podrían correr en vueltas una maratón, la gracia de la maratón es que se toma la ciudad, o sea, que justamente interviene, entonces en eso... Claro, pero yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente, ahí toma decisiones políticas, ¿no? ¿Qué día lo vamos a hacer? El Día de la Madre, y convengamos que este no es un país muy deportista tampoco, habrá gente que dice, sí, que élita la maratón, pero no es muy deportista. Cuando todo el mundo se prepara para llevar a la mamá, ya, una vez al año, a una vez a sacar a la vieja, y no podéis pasar, es irritante. Puede ser. Tengo mi corazón dividido, pero yo estoy dismadres. Pregúntemelo a la gente. Ya, pues, pregúnteme una encuesta. Una encuesta, una encuesta. Oye, saludos, ¿cómo están? 500 personas conectadas en vivo, les agradecemos, estamos iniciando 32 minutos, está puesta informativa, ya se van a ir enterando, pero mira, tenemos un Twitter maravilloso, arroba32-minutos, ese es en Twitter, el mismo en Instagram, y de hecho, por ahí más rato vamos a colocar, recién partiendo el programa, recién partiendo el primer programa, ya logramos, creamos hace 48 horas, el sábado en la noche, creamos la cuenta de Twitter, para poder interactuar, y ya fíjate, había, miré hace un minutito atrás, 7000 seguidores, los sentimos como una responsabilidad y como un cariño súper grande. Qué susto, qué susto, pero muchas gracias, estamos creando este espacio porque creemos que es necesario, y saber que ustedes nos están siguiendo, de alguna manera nos da la razón a esta apuesta. Entonces, hagamos la primera, hagamos el primer tuiteo, la primera encuesta, o es una encuesta corta, de 10 minutos, sencillamente, Team Maratón, Team Corredores, o Team Maratonistas, Team Madres, Team Madres, yo voy Team Madres, no haganlo otro día, no, si no costa nada. Yo voy por el Team Maratonista, sí, vamos adelante, ya, creamos al tiro, así que nos pueden seguir ahí en Twitter, vamos a crear durante 10, es para seguir tonteando, utilicen si quieren conversar el hashtag 32 minutos, y yo creo que ya es momento de iniciar propiamente tal, esta pauta informativa, ¿te parece? Me parece, vamos. Ya, la primera noticia que trajimos para comentar con ustedes se refiere a la propuesta que presentó la derecha en la comisión de expertos que redacta, como ustedes saben, el proyecto de nueva constitución, la propuesta de crear un capítulo especial que trate el tema de las Fuerzas Armadas y de orden. Este capítulo especial no fue aprobado porque no alcanzó el quórum, pero sí tuvo una mayoría de votos, 13 contra 11, creo que fue el conteo. Bueno, pero no alcanzó el quórum, así que no quedó en ese borrador de proyecto constitucional que tendrá que ahora resolver el consejo recientemente electo. Pero el tema sigue comentándose porque los republicanos han hecho de este punto una de sus causas para incorporar en la nueva constitución un capítulo especial que no solo aborde el tema de qué hacen las Fuerzas Armadas y las policías, sino que además aumentar sus atribuciones y asegurar el ejercicio de sus funciones. No se explica a qué se refieren con esto, pero solamente recordemos que en la Constitución del 80 este capítulo especial existía y le daba a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el derecho a conformar este cosena que tutelaba a la democracia, se podían reunir cada vez que ellos consideraran que la democracia estaba en peligro, les daba poder para censurar y les daba, por ejemplo, los senadores designados. ¿A esto se refiere el Partido Republicano? No lo sabemos. Pero la noticia, que nos parece a nosotros todavía más importante, es que Jimena Rincón, exdemócrata cristiana, apoya esta iniciativa de crear este capítulo especial. Aparentemente no en los mismos términos que el Partido Republicano, pero sí le parece que deben tener una entidad especial en la nueva constitución. ¿Qué te parece a ti, Darío, esta discusión? Sí, me parece lo último que tú señalas, Ale, que es importante porque, a ver, es una discusión, fíjate lo que vamos a decir, es una discusión que de alguna manera es un poquito una discusión bizantina. Es decir, ¿de verdad Chile no va a cambiar ni para bien ni para mal si existiera o no existiera en el proyecto de constitución? Vamos a dejar entre paréntesis lo que es el proceso, la legitimidad del proceso y cómo puede terminar este proceso con un segundo proceso fallido o eventualmente con una constitución nueva, una constitución aprobada en diciembre próximo, pero ya la discusión, fíjate, que ya quedó instalada justamente cuando la Comisión Experta, de manera media obvia, nada muy partisano, toma la decisión de que no hay un capítulo especial respecto a las Fuerzas Armadas porque supone darle un rango similar a los poderes del Estado. Entonces justamente por eso las Fuerzas Armadas están en los capítulos que tienen que ver con las instituciones del Estado. Entonces ya esta discusión se instaló, de hecho lo instalaron algunos candidatos, me acuerdo hasta Rabinet, que fue exministro de Defensa, lo dijo en su fallida campaña millonaria. Claro, su Rabinet con su campaña del avión. Justamente, el avión de narcos y toda la cosa. Es su fallida y muy millonaria y muy fallida campaña, hay que decirlo. Que no se nos olvide, Rabinet. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide que hubo un expresidente. Por lo menos aquí, Jaime, no se nos va a olvidar que tú existes y que sigas existiendo. Bueno, en esa fallida campaña de Jaime Rabinet, entre otros, señalaba cómo es esta cosa, o sea, que no se quede, que no esté en la Fuerza Armada. Porque obviamente lo que está rentando, y esto es el tema, pareciera que lo que renta hoy en día son los discursos autoritarios, maducha derecha, contufillos, autoritarismo. Las Fuerzas Armadas son una institución muy necesaria. El tema es el rango, y esto tiene que ver más bien con la discusión política, ni siquiera con los efectos prácticos de la Constitución, sino cómo se generan espacios culturales. Lo que tú señalabas, cierro con este comentario inicial, Alec, me parece que es relevante ir notando cómo estas discusiones, insisto, espurias, que buscan, eso por lo menos lo que yo interpreto, no buscan en realidad los cambios en la Constitución, buscan instalar permanentemente esta cuña donde un sector, como tú decías, hasta Jimena Rincón se siente seducida por ser parte de ese rincón, quieren apropiarse de todas las instituciones del Estado y ponerla en un falso conflicto con el resto de las Fuerzas Democráticas que considera que algo como la Fuerza Armada es una más importante instituciones del Estado. Sí, yo creo que es un debate difícil de hacer y de seguir, porque obviamente no están las preocupaciones cotidianas de las personas. Pero solamente como ayuda de memoria, esta discusión ya fue superada. El 2005 ya se le quitó a las Fuerzas Armadas como las últimas atribuciones especiales que se les dieron en dictadura, una dictadura militar que obviamente no es un sistema democrático. El sistema democrático consiste en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y todas las otras instituciones se subordinan o están en relación con estos tres poderes, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía. No significa, tal como tú dices, que no tengan que existir, pero tienen un rol subordinado al poder civil. Cuando tú les das o intentas darle una categoría al lado, empieza a resonar eso que llamamos democracia. Después de esta pausa, muy cortita, 59 segundos si mal no recuerdo, vamos a seguir un poquito hablando de ultraderecha, pero con una nueva noticia. Vamos y volvemos. Inconfundible. Indimenticable. Y el nuestro café hoy reparte, portandoci a escoprir nuevas partes del mundo. Prima de todo, scegli si quieres hacer un café o si quieres hacer un costador. Mi padre diceva así, mientras ogni mañana hiciera la suya scelta. ¿Dónde hemos siempre volado ser? Sulle labbra. De quien ama el café. In a changing world, political analysis will be your tool to defend yourself from confusion. You choose, follow Dario Quiroga and Alberto Mayo on this path of learning. La cosa nostra. Ahí está, algunos se ríen con la publicidad recién. Estamos con el café y estamos también con el aprendiz. Ya les voy a contar de eso, pero no los voy a la diario hoy día. Oye, muchas gracias. Recordar a los que están ahí viéndonos en vivo, a los que lo van a escuchar, lo van a ver más ratito. 670 personas, de verdad lo agradecemos. Lo pueden ver en vivo, pero si no, también queda ahí, va a quedar registrado, lo pueden ver a mediodía, lo escuchan por Spotify ya en la tarde. Lo pueden reenviar a sus amigos. Exactamente, nos pueden seguir en las redes sociales. En fin, bueno, ya nos vamos a ir contando, nos vamos a acelerar. Yo decía que lo vamos a concatenar, de hecho tenemos pronto un entrevistado que nos va a contar Alejandra Matus, estoy spoileando, vamos a estar de hecho en minutos con él, pero la segunda noticia, que fíjate que en realidad cuando uno piensa en la pauta, tiene algo de continuidad con lo que hablábamos respecto al rol de la Fuerza Armada en la nueva Constitución, y tiene que ver con esto, que es una noticia que podría no serlo, porque vamos a hablar de un anuncio, y los anuncios se los lleva el viento. Esto fue un anuncio que hicieron hace un par de días dos diputados de la UDI, nos referimos a Gustavo Benavente y Cristian Lavé, los detalles son importantes, que, ya lo habrán leído ustedes, señalaron, anunciaron a fines de la semana pasada que iban a presentar un proyecto de ley para declarar como antidemócratas, y mencionaron nombres, con nombre y apellido, al alcalde de Valparaíso, Jorge Charpa, al alcalde de Recoleta, Ariel Jaue, al secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, al dirigente estudiantil, Víctor Chanfró, ¿por qué? A partir de ciertas declaraciones que ellos daban, es decir, estas declaraciones, desde la perspectiva de los diputados de la UDI, Benavente y la B, Hijo, la B, Hijo orgulloso, no hay ningún pecado en ser hijo, hijo orgulloso, para declarar como antidemócratas a estas personas que he mencionado. Y hay ahí una cosita como un tufillo, resulta extraño, pero en realidad parece que, a propósito del ciclo, ya inaugurado el 4 de septiembre del año pasado, ratificado, con nombre, apellido y organización, el 7 de mayo recién pasado, pareciera ser que están a la orden del día, este tipo de anuncio, en este caso un proyecto, insisto, es una noticia que no es noticia, puede que se les olvide, quizás solo querían la cuña, pero aquí en 32 minutos, esas cuñas, esas cosas que dicen actores relevantes de la política nacional, queremos ponerlas sobre el piso y que no se nos pasen por el lado como otros medios más grandes que parece que a veces hacen caso omiso cuando lo presentan o no lo presentan. Alec. Sí, bueno, esto tiene un tufillo al artículo octavo, que para que son mayores lo recordarán, prohibía, como antidemocrático precisamente, la expresión de ciertas ideas, particularmente de izquierdas, estaban proscritos los partidos de inspiración marxista en esa constitución y uno de los proscritos era precisamente Camilo Escaluna que está aquí de nuevo en esta lista. Pero tenemos otro de los proscritos para que nos diga qué piensa de esta idea por ahora peregrina de dos diputados de la UDI al alcalde de Valparaíso, Jorge Charco. Que va a ser además nuestro primer invitado entonces. Nuestro primer invitado, muchas gracias por aceptar la invitación. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, Alejandra. Aquí estoy, ¿me escuchan? Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo, pero no te escuchamos, Jorge. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan o no? ¿O aquí no lo estamos escuchando? Estamos escuchando acá. Yo los escucho y los... Bueno, bueno, ¿por qué? Un momento, para que estés... Gracias, gracias, Diego. Córtenos de acá, el parlante de acá, y luego... Eso. Eso, ahí. Ya, ya. Jorge. Jorge. ¿Me escuchas, cierto? La idea de que se proponga es que se divida en la situación. Bueno, hola, Alejandra. Hola, Darío. Gracias por invitarme. Felicitaciones por 32 minutos. Y pienso, Alejandra, que es un paso más en la dirección de validar, a mi juicio, formas derechamente fascistoides de hacer política. Al final es un matonaje institucional el que hace el que hace la UDI. Que la UDI, el partido más corrupto de Chile, o uno de los más corruptos de Chile, la corrupción es una forma de corroer la democracia, haga este tipo de imputaciones, a mí me habla de que pareciera ser que como que el mundo está como al revés. Entonces, vamos a ver si esto prospera en el parlamento y qué actitud van a tomar las fuerzas democráticas en el parlamento. Pero este guión, ustedes muy bien lo saben, ya ha estado presente en otros países del mundo. Ha estado presente en Estados Unidos, ha estado presente en Europa, ha estado presente en algunos países de Latinoamérica. A mí no me sorprende. Vamos a ver cómo reaccionan las fuerzas políticas en el Congreso frente a este tipo de acuerdos que quieren empujar y que hoy día somos un grupo como los que ustedes describen, pero mañana pueden ser perfectamente otras y otros. Así que los forajidos así somos. Los que somos forajidos de la democracia. Sí, es un punto importante porque que no haya mensajes prohibidos. mensajes políticos prohibidos. Sam, me parece que hay algo que es fundamental, Alejandra, que tiene que ver con uno de los fundamentos centrales de cualquier sistema democrático que es la libertad de expresión, que me parece que es precisamente de las primeras libertades que salen volando por los aires cuando los sistemas políticos son dominados por grupos de ultraderecha, con fuerzas políticas de ultraderecha. A mí me llama mucho la atención también de que incluso gente como de centro izquierda y más de ese nivel un poco se diríamos se escandalizan con algunas declaraciones. Por ejemplo, Escalona dijo algo que a mí me parece que no tiene nada de malo hablar del rol del movimiento popular. O sea, si Escalona está hablando sobre el rol del movimiento popular, chuta, algo está haciéndose bastante mal en la centro izquierda o en el gobierno. Cualquier gobierno, cualquier proyecto de transformación requiere tener siempre a la comunidad activa en movimiento y tener una sociedad activa en movimiento no solamente significa que la gente va a estar todos los días en la calle movilizándose porque eso es insostenible, pero si una sociedad informada, si una sociedad empoderada, si una sociedad que participa. Entonces, lo que yo creo que la UDI quiere hacer es precisamente proscribir esa forma de democracia, proscribir esa manera de entender la democracia más allá del voto y pasar en definitiva pasarle una mordaza a la libertad de expresión que en definitiva es una garantía fundamental en cualquier tipo de sistema democrático en el mundo. Jorge, el que parece estos diputados entre los que digamos candidatos a ser proscritos es que plantearon un llamado o a la abstención o al voto nulo en el último proceso constituyente que fue bastante significativo en ambos casos 18% de abstención 21% y algo más de votos nulos y blancos. ¿tú te sientes parte responsable de que la gente se haya desencantado del proceso y si te parece lo discutíamos en un piloto anterior ¿hay algún tipo de manifestación de poder o es simplemente desafección de las personas con el sistema democrático? Yo creo que hay un poco de todo, Alejandra. No creo que el voto nulo se explique solo por una causa, sino que es multicausal. Sin duda hay una hay una fuga de votos de los que votamos a prueba que no votamos por las listas B y D en torno a la opción nulo. Por lo menos el apruebo del plebiscito de salida congregó a 4,8 millones de electores. Las listas que estuvieron más cercanas al apruebo que era la lista B y D alcanzaron los 3,5 millones de electores. Por tanto hay una fuga de 1.300.000 personas que no votaron por estas dos listas pero que votaron por el apruebo del plebiscito de salida y que por tanto o no votaron o votaron nulo o blanco. El mismo ejercicio se puede hacer en el caso del rechazo y se puede llegar a conclusiones más interesantes. El rechazo perdió en ese sentido 1.8 millones de 1.8 millones de electores. Bueno, ustedes ahí ponen una declaración que yo di al día de las elecciones. Yo me refería cuando hablaba de las elecciones intrascendentes es porque las elecciones son intrascendentes desde la perspectiva de que el pacto de los partidos políticos en este segundo proceso constituyente está ya definida cuáles son los marcos cuáles van a ser los artículos cuáles van a ser los límites de la discusión constitucional. O sea, el poder soberano del poder soberano del pueblo el poder constituyente está completamente maniatado en este proceso por tanto votar que siempre es un ejercicio valioso en sí mismo adquiere un carácter a mi juicio en esta última elección bastante poco relevante desde la perspectiva de lo que puede llegar a pasar con el texto constitucional. Obviamente la elección fue interesante desde la perspectiva de sus efectos políticos la irrupción de republicanos el aumento del voto nulo y blanco y nosotros como Transformar Chile que es la declaración que ustedes ahí comparten efectivamente pusimos más bien el foco en lo que va a pasar el 8 de mayo en adelante es decir lo que pasa desde el lunes post elección en adelante de cómo la sociedad los movimientos sociales los territorios los pueblos originarios van a ser parte de la conversación constituyente que se está abriendo ahora que es muy probablemente esté muy mañatada por este acuerdo que hizo el sistema el sistema político entonces muchas gracias muchas gracias me parece que va por ahí en Valparaíso la derecha no ganó ni la ultra derecha no ganaron sumando las listas en Valparaíso fue solo 35% de los votos que sacaron por tanto eso también es una señal de por qué hacen este tipo de cosas aquí en 32 minutos así que lo estamos creando una entrevista pero el que no entrevista puede hacer la última pregunta y esa como que tiene un cierto calorcito así que vamos a ver si esto funciona yo más bien quería hacerte una pregunta pesada molestosa mira lo pensé y dije yo debiera citar la bandera en el ano pero después dije no no se le hace esa maldad a Jorge Charp en la primera entrevista porque más ha sido generoso y porque más nos encanta que la primera entrevista sea a un alcalde la envergadura de una ciudad como Valparaíso y regiones pero al final lo cité igual te habrás dado cuenta porque si te quiero hacer una pregunta Jorge no con la maldad porque no estamos en mesa central estamos en 32 minutos pero lo que si te quiero preguntar es dónde están quizás los elementos de la autocrítica de los mundos alternativos de las izquierdas de esos sectores en términos de cómo más allá de la crítica tú planteas una crítica de hecho importante al gobierno y uno puede estar de acuerdo incluso en muchos elementos de ahí pero pareciera ser que el mundo está fuera de estas discusiones que la capacidad de interlocutar incluso con otros con esos electores que votaron masivamente por republicanos en esta pasada está parece incluso como en unos lugares sin tanta referencia a veces la ultraderecha dice ideológicas para decir con contenido entonces cómo tú te haces cargo como uno de los liderazgos importantes de los últimos años de los mundos de la izquierda de la capacidad de hablarle no solamente en esta conversación más elevada como la que tenemos ustedes y nosotros los que están mirando 32 minutos sino a la ciudadanía que ni por jugar va a pasar a mirar ni este programa ni ningún otro y sencillamente va a decir todo el día los políticos son corruptos no sé qué y lo que yo quiero es seguridad y mano dura ¿cómo hay una cierta interpelación o cómo tú te haces cargo también de responder y hablarle a ese mundo estimado Jorge? Pienso Darío que 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 tu pregunta es súper buena y lo voy a poner así en corta creo que hay un mundo político de izquierda o transformador o de izquierda siglo XXI como le quieras llamar que no hemos sido capaces de convertir de realizar la transición de convertir fuerza política toda la capacidad creativa y movilizadora que tiene la sociedad lo que dice Oscar Ariel Cabezas que es un libro que yo recomiendo en su último libro ¿Hasta cuándo? la indignación que viene que lo estuvimos presentando aquí en Valparaíso hace dos semanas atrás la capacidad de convertir en fuerza política la pluralidad de formas de resistencia y de propuesta que hay en Chile hoy día que tienen que ver con los movimientos sociales con el feminismo que tienen que ver con los pueblos originarios que tienen que ver con los territorios que tienen que ver con los independientes que se expresaron en las elecciones de constituyente con listas que tienen que ver con las comunidades organizadas yo pienso Darío que ahí está el futuro de una eventual nueva fuerza política transformadora que venga a jugar un rol relevante en este sistema político que cada vez se está derechizando cada vez más o sea el sistema político entero se está derechizando y eso en parte pasa no solamente por la fuerza que ha tomado la ultra derecha por el rol del gobierno sino que también por la incapacidad que hemos tenido de construir ese espacio político y ese espacio político no es solo una fuerza es quizás una asamblea de fuerzas una articulación una confluencia como se dice en España de distintos movimientos liderazgos experiencias que tenemos que ser capaces de a cuatro años de la revuelta decir ya basta de dispersión basta de peleas pequeñas construyamos una propuesta de país para salir de la crisis que hoy día tenemos o sea el país está en crisis y lo que hace la derecha y la ultra derecha es profundizar la crisis para poder avanzar ellos no son capaces de resolver ninguna crisis que hoy día existe en Chile y el gobierno lamentablemente se ha quedado en su agenda se ha quedado encerrado también en el esquema que le propone la ultra derecha pero parte importante de lo que está sucediendo y esa es mi principal autocrítica banderas más banderas menos toboganes más toboganes menos de lo que hemos de lo que no hemos podido construir yo pensé que el Frente Amplio iba a ser eso pero no lo fue el Frente Amplio vivía otro esfuerzo político en una dirección distinta a esta que pienso que que hoy día tiene una urgencia mayor a partir del resultado del 7 de mayo o sea si si el resultado del 7 de mayo no nos hace estremecernos a todo este campo de gente entonces bueno el próximo presidente de la república es José Antonio Castro muchísimas gracias Jorge Charp alcalde del Paraíso te agradecemos mucho la gentileza te contactamos ayer nos encanta yo te voy a contar Jorge te voy a contar a ti lo voy a contar a toda la gente que está en 32 minutos que nosotros llamamos y vamos contactando en los próximos programas a pauta y entonces por supuesto siempre pueden excusarse si no tiene tiempo pero siempre vamos a avisar quienes se excusan de no venir a 32 minutos porque somos malos somos malos gracias Jorge un abrazo grande muchas gracias nos vamos entonces a una pausa muy cortita y volvemos para ya a ir cerrando con una noticia que vamos a comentar un grupo experimental con esfuerzo y gran ahínco el año 55 quiso revolucionar la cartelera teatral con propuesta colectiva dramaturgia subversiva sobre todo en dictadura no transando en su postura artísticamente viva divertida y la 1 y ¡Gracias por ver el video! Y queremos también honrar, sobre todo cuando a veces alguna gente nos deja, como dice una canción por ahí, se van los mejores. Y Pato Bañado, a sus 87 años, murió hace casi una semana atrás, trabajó hasta el último día de su vida en Radio Beethoven y han sido crecientes y tremendas las muestras de cariño, de adhesión, la clásica, la icónica imagen de Pato Bañado en la Franja del No, otras icónicas también anteriores, como transmitiendo el Mundial 6 en Inglaterra. Otras más recientes, sus entrevistas. Un tipo muy ponderado, pero muy de una línea. Un liberal convencido, un demócrata convencido, en fin, muy interesante. Y fíjate que, además de recordarlo, básicamente eso, y de homenajear su trayectoria, creo que nos pasa esta cosa de ver todos los homenajes y los cariños, pero uno dice, bueno, terminó trabajando en los últimos años en la Radio Beethoven, muy bien, yo soy auditor de la Beethoven todo el tiempo, pero quizás pareciera que con todo lo que tenía Pato Bañado en las últimas décadas, no los últimos años, las últimas décadas, dos décadas o tres, dos y media por ahí, en que quizás nos habría gustado verlo en otros espacios, de los mismos que hoy día dicen, se golpean el pecho y dan muestras de cariño, como por ejemplo, no sé, programas en la televisión pública. Claro, y yo creo que lo importante es la riqueza que nos perdemos, cuando los medios de comunicación son tan uniformes. Pasó con Patricio Bañado, lo que pasó con muchos otros, y yo creo que por eso es importante también mostrarlo así, que hicieron un, se jugaron, se arriesgaron por dar la cara a favor del cambio de la dictadura a la democracia. Una cosa de decencia mínima, porque no existe la libertad de expresión en una dictadura, por supuesto, y ninguno de los otros derechos humanos se puede respetar, y Patricio Bañados aceptó ser el rostro de la franja del no, y curiosamente y amargamente, él lo dijo él, no es una interpretación mía, lo dijo él, fue vetado luego de la televisión, como tantos otros, vuelvo a decir, por estar quemados. Es decir, los que aceptaron dar la cara y hacerles campaña por el retorno a la democracia, fueron dejados a un lado en favor de figuras menos quemadas o más neutrales. En este sentido, las fuerzas que todavía añoran volver a la dictadura o que aspiran a sistemas más conservadores o más restrictivos de las libertades, no tienen ningún empacho en defender continuamente a sus figuras. No las defienden como personas, no dicen, estoy defendiendo a este ultraderechista, sino que alaban otras virtudes. En cambio, personas como Patricio Bañados, que es importante decirlo, era un liberal, como muchas personas, el liberal en Chile, en el término político es estar a la izquierda, quedó fuera de pantalla y nos perdimos, toda la sociedad chilena, nos perdimos la riqueza de su intelecto, de sus comentarios y de la educación cívica que tanta falta hace en este país. Nos vamos, dejamos hasta acá. Mañana voy a partir saludando a todo el equipo, solo decir que Valeska Vartenberg es nuestra editora periodística, que estuvo en las perillas Diego Cancino, que estuvo Pablo Rivero, pero hay un equipo mucho más grande, algunos que ya están lejos de acá de Chile. En fin, mañana se los voy a contar partiendo y los vamos a saludar también porque ha habido mucha energía aquí desde Arte Medios, saludándolos y esperando que esta apuesta vaya mejorando día a día y que ustedes la valoren. Así que, Ale Matus, tú sabes que para mí estar con la Queen Matus es un honor tremendo y con el cariño de todos. Con calama en el corazón. Con calama en el corazón. Hasta mañana, a las 10 en punto, en 32 minutos. ¡Uhú! ¡Bien, ah! ¡Bien! 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 Gracias.